¡Suscríbete! Y una quimera, no más para gaudir, para gozar, para tener una experiencia religiosa. ¡Ibipa! Mirad, si comencemos aquí, sabeu que es desbarate cuál será lo del mío, y qué cosa reprende el personaje como si le saliera a pasar. Pero aquí, como decía, de la representación, el trabajo este, el de la representación, de fin de curso sobre la obra, toda la obra, de enseñar, el genuí, el separe, el inefable, William Saksper. ¿Saksper? ¿William Sakespire? ¡No, no et pires! ¡Saksper! ¿Se entraveseis y vos no? ¡Cridan a merse humano! ¡Va, dabo! ¿Qué suena mejor? ¡Ay! ¡Y tan que suena mejor! ¡Va, va, dabo! ¡William! ¡Va, dabo! ¡Auto eres de dabo! ¡Duna época! ¡O no pintaban tres lesones del escenario! ¡Una época con una reina! ¡Chica ella! ¡Reina! ¡Clau! ¡Isabel I! ¡La anglesa! ¡Clau! ¡Anglesa! ¡Que llegaba y seré de las chicas! ¡Un dret! ¡Quin dret! ¡Eleisir en el teatro! ¡Comenzai! ¡Que ve! ¡Que ve! ¡No te vayas que les saben! ¡Pensad seré las chicas los que representen todos los papeles! ¡Su plata y sal! ¡Reina! ¡Uy! ¿Y si representen nosotros todos los papeles? ¿Es por saber dónde está la diferencia? ¡En el barroos! ¡Ens había que atre Chapter presentar un trabajo en las chicas! ¡Es de un muntas complejas! ¡Más en las líneas! ¡Vamos a la clima de Chicas! ¡Pensad seré las clicas! ¡Casi! ¡Que pueden tener un trabajo para las chicas! ¡Soy así! ¡Darte la clima de los totales! ¡Y todo el problema por ahí! ¡Soy a la imposibilidad! ¡De probar un local! ¡Cal! Cal, para hacer nuestros asachos con cal. Yo guardo un local para asachar en esta ciudad, potéis ir más cal que el ferro en una street del Westin. Y a mí qué me agradaría hacer en la street del Westin. Y amor, he decidido entrar así como cupes que son. ¿Ocupes? Dita y sí, también este, se prepara el personal. A ver, ¿cómo podrías tú? No, no, yo diría... Mientras no te descubrí, piso como el ferro te la gana. Uno cupa entre una petada o un cal. O de dos, si cal. Y tener aquella sentencia, si estima por tú. Nos antes no, nos antes tenía que hacerles con tales. O mires como mires, ¿no? ¡Ocupes te ateres! Ay, a mí eso no había hecho que ocupes te ateres. Ocupes, eso sí. Nos ensagamos, pero no estudios así, de la actividad del local que necesito ocupar. ¡Ocupes te ateres! ¡Ocupes te ateres! ¡Ocupes! ¡Ocupes te ateres! 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 ¡Y cinco minutos después, tal que le cortes el técnico! ¡Calpará a dinar a los dos si ya fa más de una hora que vamos a almorzar! ¡Ay, mirad, que se estira el tens amunt! ¡Sobre las quince horas, cuarenta y seis, tornen de dinar! ¡Estos ya no sopen! ¡Sed Seiby! ¡Entra una compañía al teatre y ya no se va! ¡Fill flow después de la representación! ¡Insolidarís! ¡Vor a huitores de un local solveráis! ¡Uno! ¡No, no! ¡Huit! ¡Que se habrá costado un nuevo bloguer! ¡Tanque el perfil a las veintitrés cuarenta y seis, les portes del teatre! ¡Uuuuuh! ¡Cero horas y vintinus de la matinada! ¡Y se lo aportarán el técnico y la seua nubia! ¡Un bes ya! ¡Predud y decumió! ¡Mentres cao darle la persiana! ¡Lentamente! ¡Y hasta ahora! ¡A este momento y para nosotros! ¡Tení un filtro de dos para asatxar! ¡Abande que se conecte la alarma automáticamente! ¡Afayense! ¡No sea que la parella pense que se ha quedado a mitjes y torna más de las dos! ¡A eso no ha pasado! ¡Més que una vuelta a todo el mes! ¡Uy! ¡No haya caso! ¡Es dicho os! ¡Y ahora ha quedado a mis amigos! ¡Y a mis amigos! ¡Encara no ha venido te lo diré! ¡Que vengas me, Esther! ¡Direm, mamá! ¡Que se estira el tentamón! ¡Quina hora asatxen! ¡Yo les asatxaría totes! ¡Totes en 55 minutos! ¡Les chiques de San Marce! ¡Feden una hora de una hora y mitja! ¡En 52 minutos y 35 segundos! ¡Sí, todos! ¡Comencé en Peotero! ¡El moro de la historia! ¡Comencé en Peotero, el moro de la historia! Aménez Demona Odía el moro Aménez Demona Yo odio el moro Tres niños de la ciudad ponen a la de Marri que entra a Tiense Pero él va a rehusar el museo de Baisados Y va a nos preguntar Miquel Casio Odía a Miquel Casio, pero amé el moro no Aménez Demona Pero ella va al moro Es mes, en este momento va a estar frente en... ¿Puedes decir? Sí, hombre, pero... ¿Te explique? Cada vez que le doy Tener a mi sexo ¡Vamos, vamos! ¡Crees que es pichin' probandicente! ¿Mísate? ¡Llágua! Avisa al moro que se han dado mis tupios Es grita y se la chifra ¡Es la verga! ¡Odio al moro! ¡Añan es Demona! ¡Y con Alí! ¡Odio al moro! ¡Añan es Demona! ¡Jau, qué haces! ¡Ves, te la dón! No, creí que vas afegar-me immediatament ¡Para, para! ¡Vin así, vine así! ¡Sofregué les gats y escaleístes! ¡Quina salvatjada! ¡Pobres! ¡Yo quiero que te exigí! ¡Cambiad tus en blanco y una barba costiza! ¡Y vene a tener a nosotros a la luna! ¡Posa dirése en esta bosa! ¡Yo le feré de gats y el debo en el tono! ¡Añan! ¡Y al cabal! ¡No! 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 ¡Pasa eso! ¡Pero consiguen! ¡Posa diners en la gasta! ¡La segundo! ¡Posa! ¡No te vas a tener en parada la meua inteligencia! ¡Posa diners! ¡Que yo le feré de gats y el debo en el tono! ¡Estigues seguro que la consigues! ¡O me deprote este llago! ¡Rodrín! ¡Pres dos te gals de Rodrín! ¡Ni pensaro! ¡Vas a vendrer todos los nuevos terres para ganarte en cara a mis diners! ¡Añan es como se va! ¡D'un imbécil, una fortuna! Carnaval, carnaval, carnaval pedero. La, 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 la. Suena leyes el carnaval en el mundo entero. ¡Lo diré! Y ahora, a malayárselos tú. No, Telo, la flota es turca taponar. No hay una guerra. ¡Ve! Vas a pegar una becaeta que es Big Red Force. Casio, queda de guardia. Ves de monar, esperame en distancia. Pero no parles muy, Piru. Que llego se encarrega de la nota. Odía, Piru. Odía el moro y el molte. Ves irte una excelente opinión de mí. Millor que millor. Es de irse a la puerta al pere y se nace a la seceta. ¡Rodrid! ¿Va a jugarar? ¿Va a jugarar? ¿Va a jugarar? Sí, no me estoy diciendo que en sí per mí. Busca la ocasión de un frío casi. E intera yo probarán y es muy posible que te lo peces. Yo buscaré el mono para que te pasaré. A todos sacarán el camino. ¿Ves? Quintio me cuaís de llago. Increíble. Casio, bueno, a mí. Mira, pero me la saludó, te lo. Está lindo llago. No tiene que tapen el bolígrafo a la bebida. Y un golpe de no res en pedría. ¿Veo tú? Veo. Tú dos verdes. ¡Chiques! Lamentablemente, Casio, no podrán interesar ir. Pero así está llago. ¿Lago? ¿Casio? Está bien. Aniré, solo un momento. ¡Ven, pensa! Pero amas... Pego un globo. Y al tren, ya al tren me es. ¡Rodrid! ¿Pachuarás? 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 Allí está Casio. ¡Provoca el lío! Eh... ¿Pero qué le di? ¿Pero qué le di? No supo por el revés. ¡Mariquita! ¿Qué habita eso? ¡Otelo! ¡Otelo! ¡Socor, se está parallando, Otelo! ¿Qué pasa? ¿Qué son esas clics? ¡Casio está de mí! Lago, tú que pescada estás en parte del patín. ¡Para! ¿Qué va a comenzar ahora? ¡Mai! ¡Ya, mai! ¿Preferís que me arranquen la lengua al enunciar el móvil? ¿De qué caso? ¡Sé muy bien que la teva administración de la mesa el patín lo ha de hacer para que pesen menos sobre Casio. ¡Hemos estado creciendo escopetes en la teva salud! ¡Casio, ¿no te haces tan de guardia? ¡Mira! ¡Yo te estoy en cuenta! ¡Pero no serás más oficial que la mea guardia! ¡Pare, am, tú, un escadmén! ¿Qué? ¡Un escadmén! ¡Otelo, espera! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No crees? ¿Puedo continuar ahora? Sí, sí, claro. Faltaría más. ¡Otelo, espera! ¡Si quiero un jove a gan, ¡conta a mí! ¡Va a ser el que va a ser! ¡Otelo! ¡He perdut la lengua reputación! ¡Ya va bien! ¡Venga, Casio! ¿Sabes qué destino, eh? ¡Sí! ¡No, vos! ¡No sé! ¡Yo te diré el que tienes que hacer! ¡Tienes que hablarán de este hombre! ¡Clar! ¡Pero qué! ¡Ella es la que manda ahora! ¡Demana el incotelo y torna el tuyo! ¡Ella es tan mona! ¡Tan única! ¡Tan gofensiva! ¡Tan guay! ¡Sembra que en parles de Inma Guerrero! ¡Avenso, un tachudará! ¡Bón consell, amigliago! ¡Mai en la vida conegut! ¡Un florentitán amable! ¡Y en rato, amigliago! ¡Vizca, Iago! ¡Ala! ¡Vizca, Iago! ¡Forsa, Italia! ¡Ala! Fratelli d'Italia, l'Italia, se es da tarde del modisquipión... ¡Ala! ¡Yago, Iago, 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 Iago! ¡La madre que te va a ir! ¡Aren ya gustó la telebanar, que me sorprengan y manolear su guaduna! ¡Soc, genial! ¡Yo, crey que sí! ¡Aren ya gustó la telebanar, que me sorprengan y manolear su guaduna! ¡Aren ya gustó la telebanar, que me sorprengan y no me sorprengan! ¡Aren ya gustó la telebanar! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Socic y rocen y destitos temas! ¡Alguna cosa os la acudí al extraer y la marca! ¡Es una de las clases más famosas de toda la producción de la metamón! ¡Encara que fue pronunciada por un personaje, Marcelo, que es un adjudicante propio Hamlet, protagonista este de lo que fue a continuación. ¡A eso va ser porque quien repartía los papeles va a pensar que les pasaría si le hubiera una frase a la torre secundaria, ya que dos notarían sus papeles de verdad! ¡Vols dir! ¡El que se nos ponía! ¡Sí! ¡Com a esta, que le ha hecho un papeles de farfallos a la seua vida! ¡Com un guant! ¡Sense bien la tonta! ¡No hay arreglos con el papeles de farfallos de cuando en cuando! ¡Cuándo es más de fiesta, el mes normal es tomar a casa, ¡parlantre en farfallos o en farfallosa! ¡Mira! ¡Yo he parlat del tot claer desde que me has cumplido 22 meses! ¡Pero no sabrías por qué no me has escuchado en casa! ¡Yo creo que tampoco me he mirado de hacer un papel de verdad! ¡A ver si me he dado presumir de papel de verdad cuando el mes merdós! ¡Fins ahora ha sido el mío! ¡Uy! ¡Hola! ¡Acií estem! ¡Ets dirá bien a faltar! ¡Se lo diré! ¡Espera! ¡Que tengo los más llibres! ¡Hola, chiques! ¡Que no me espereu a la Satch! ¡Que ya no arriba! ¡No sé si podré suportar-lo! ¡No aneu a creure! ¡Pero es que en andicamí a la Satch! ¡Cuasi atropellen el patinet a una chica! ¡Que ha resultat ser la recepcionista del Westing! ¡Tinc que dir-vos que no ha passat res! ¡I como hemos hecho un poco de amistad! ¡Com que me ha dicho que quería conocer uno de los suites donde tienen un trabajo y así se han presentado ¡Venga, chiques de ganar un patinet! ¡Li has quedado detenido! ¡M'ha dicho que es más barato que jugar a un local para Satch! ¡Imobles! ¡Tens tres sofás nomás en el repredor de la suite! ¡Si representaran así! ¡Fraichot y Gaeta del mateís vida! ¡No lo omplirían! ¡Aquí en San! ¡Vos dice que hemos oberto una ampolla! ¡Vos de Don Perignon Vintas! ¡Centos mil doce y no volen que estés vente! ¡No acabo en la Satch multa! ¡Adeu! ¡Adeu! ¡No ha dit rei del mariachi! ¡Chica! ¡No sonores! ¡Yo diría que sonaven de fons! ¡Podéis continuar, chiques! ¡Ens es que ven les casades mil minuts per a plena! ¡Tengo que apretar el pul, chiques! ¡El padre de nuestro personaje! ¡Vangadiré el rey! ¡Morto histeriosamente! ¡Y a su ser más joven! ¡Y a su ser más joven! ¡Totxeguit prenda el futuro y continuó a ver el escaso en Tertrullos! ¡La reina prea tendrá la costa de Fambé! ¡La esperita en final se pareja el joven de Mariela que vicará de la suya amor! ¡Y ahí convén creu que era el infacax! ¡El morro de Fambé fue justo como representen la muerte de su padre! ¡Y clau de clau en lénfilar, pillando una depresión de caballos en Inquiberal o de Fambé! ¡Masualmente, chiques estaban aborados de Feria, fíjate, Polóni! ¡Sí, sí, Polóni! ¡Alguna vez, chiques interposaban la relación a su guafilla, ¿qué va a hacer? ¡Cercá, regá! ¡La herpes, que está a la cual yo voy a contar todas las bebidas de Fambé! ¡Y qué hacer en preparar en un peri que no me estocarlo tener a la vez a la entrebarro y sensibilización! ¡A todas las copinas les espacias a mi peri! ¡Poque es fresca, matéis periéndolos nuevamente! ¡No contentan la carnicería! ¡Las actudis es alfotre el bilingüe, palmanlas y se señalse y eres! ¡No baralla la herpes fin a Fambé! ¡Y este, la herpes, muy dispiéndolos! ¡Tot mis horas sí! ¡Horas sí! ¡Quien no me digan quién os para matarlo! ¡Este abrazo, confesados! ¡Y para ir a la Marca Fortín, las que no había aparecido en cara! ¡Estem al castell de Crombo, propietario, a Dinamarca! ¡Ricard y Guillem admiten davant del aplaudi que no han pogut detectar la causa de la locura de Fambé! ¡Eis este de la invitación feta per Hamlet! ¡A Claudius y Hamlet, pero a la invitación de esta noche, la parella reial es siempre aliviada en ver a Hamlet ocupar a muy feliz pasateus! ¡Poloni! ¡Sí, Poloni! Intenta demostrar que un de Hitch, pero Félia... ¡Ooooh! ...es la causa de la bochería del príncio en Hamlet! ¡Osen, prínceps! ¡Ahora es ahora la suya del verbi que está ocupada! ¡Eis colocada a su bocilla en el camión Hamlet! ¡Arreglos que se fan a mis prínceps! ¡Y se amaga en el rey Claudi a la guay de la arregla de la toalla! Hamlet entra a ponderan pensamientos suicides de problemas de la vida y les incertese sobre el amor. ¿Y así trauría un firol a Rocilito? ¡Acerte ser! ¡Escena primera! ¡Sé o no sé! ¡Esa es la cuestión! ¡Si es mejor! ¡Quins son mis títulos! ¡Escena primera! 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 ¡O te lo más no de la mendones! Un hombre! pero consideráraves algunas cosas que me puc acusar sería mejor que mi madre. ¿ . ¿Cómo se puede ser sobre la mendones? Chica, eso es cuando no es honesto, pero poco. Si te haces, voy a dar esta maledicción comadre. Encara que sigues casca con tron de chel, tan pura con la neu, no escaparás de la calumnia. ¿Sabes el fin de puta? Estas cosas pasan cuando intentes algún príncipe de Dinamarca. Yo me lo haría, al garzón en matrícula en un convenio. ¿Qué quieres que te diga? Yo soy más de monasterio. Sí, por ser más divertido. Imagina que todos los prínceps no serán así, te sabrán los dos y vos. Sí, él debe quedar. ¿Qui soy y qué hago así a estas horas? ¿Hemos entrado así a ver la actividad de un teatro de la mañana? ¿Que quién soy? ¿Vol saber quién soy? Preguntarán el nombre del primer que se hace. Yo a vosotros lo primero y a vosotros límite. Me pongo a apoyar. ¿Una es gracias a que a una salita del periodo? Silencio, aneo a posarme en un compromiso. Pues me ayuden a nuestra intención. Sóc el técnico y la meua novia ha anat a cridar a la policía. Soy igual de caldo ahora, igual de caldo ahora. Con un chagra de diversas secretitas de bailaura. Si empecéis a ser una piraeta, el mío dire es dar un job perfecto y efectos de festejar. Ya me aseguré, es probable que se defensa. ¡Silencio! ¡Ay, eso es una creada solidaridad! Yo no haría eso si no fuera realmente dulce. Necesito que algo en mantenga. Necesito que algo en mantenga, porque no hemos dado a trabajar. ¡Vaya! Pense que yo más meces, pero una otra cosa. Necesito una solución. ¡Es tan difícil! ¿Por qué eso? Si animes a tardar un poquete, en mi ocasión no me le faltan 6 minutos para plegar. Y ahora sí, como si res hagués de pasar. Espere que venga pronto a la municipal y aclarísca todo eso. A ver si después de hacer un papel de mierda, tengo que pasar la noche con una homina para porra. A vore, la primera de la dreta, un paso al front y aclarísme todo eso. ¡La grima del público del actor! La dreta vostra. A vore, sin se manejar. ¿Qué feo así y a estesores? Somos cupes teatreres y en mi puta asachar. ¿A asachar y a estesores? Estesores es nuestro mes a ningú. ¿Ya ve usted sí? Eso ve, sin con ningú gracias al amor. El mes normal es llevar al local y hacer las cosas como les debo hacer. No tenemos ni una guileta, son cupes, estudiantes y reivindicatives. ¡Nos antres! ¡Nos antros! ¡Nos antres! ¡Nos antres! Pero ni un gallet. No traguen. Han dit que eres Romeu. I això és un papel per a home. T'he dit que som reivindicatives. Fem tots els papers. Abans, tots els papers els feien xics. Tens raó. Ara, tots els papers els fem les xiques. I es pot saber com està la diferència? ¡Eva Rus! Aplausos. 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 Gracias por ver el video.